Novedades en Pallo, Argentina. Nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y zurubíes. Señuelos Candy Crank y Chitara, especialmente diseñados para la pesca de tararinas. Remeras urbanas 100% de algodón con excelentes diseños. Comunicate al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Pallo Argentina.